When the sun's coming, it's time to get lost Told you I'll be here forever Said I'll always be your friend But no, I'ma take it out to the end Now that it's raining, I'm gonna get lost Don't help you, you're having fun now You can stand under my head forever Ella no me da problema, ella, ella, eh, eh, eh A mí no me da problema, ella, ella, no, no, no Ella no me da problema, ella, ella, eh, eh, eh A mí no me da problema, ella, ella, no, no, no Desde que te conocí, sabía que sí Todas las mañanas para estar así Volentando, me filando Ella tocando, sí, mientras yo fumo Ella no fuma, pero saca humo Que estoy con ella, me siento seguro Me parto la cara solo por su culo Déjame saber algún motivo Si das mucho más de lo que yo te pido Hazme saber por qué me has elegido Y tú mismo en la cama de tanto que yo pido Porque cuando estamos de frente Ya no estamos tan instantes Uno te envidia por lo que no tienes Cuando estás conmigo todos se detienen Se ponen de fuma a un baño de espuma Champaña con cava, hierba desayuna Tú quieres conmigo, lo sé Un brindis por lo que se fue Desde que te conocí, sabía que sí Todas las mañanas para estar así Volentando, es mi lambo Ella no me da problema Pa' mí no me da problema Ella no me da problema Pa' mí no me da problema Ella no me da problema Ella, 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 pa' mí no me da problema Ella, ella, no, no, no Ella no me da problema, ella, ella, eh, eh, eh Pa' mí no me da problema, ella, ella, no, no, no ¡Suscríbete! Ella no me da problema, ella, ella, eh, eh, eh A mí no me da problema, ella, ella, no, no, no Desde que te conocí, sabía que sí Toda la mañana para estar así Fulricando, es mi Lambo Ella tocándose mientras yo fumo Ella no fuma pero saca humo Yo estoy con ella, me siento seguro Me parto la cara solo por su culo Sólame saber algún motivo Si das mucho más de lo que yo te pido Hazme saber por qué me has elegido Tú mismo en la cama de tantos gemidos Porque cuando estamos de frente Ya no estamos tan instantes Uno te envidia por lo que no tienes Cuando estás conmigo todos se detienen Se pone y le fuma a un baño de espuma Champaña con cava, hierba, desayuna Tú quieres conmigo, yo sé Un día en el día en el día en el día Te ponía conmigo, yo sé Toda la mañana para estar así Fulricando, es mi Lambo Double kill Ella no me da problema Ella no me da problema A mí no me da problema Ella, 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 no, no, no Ella no me da problema Ella, ella, eh, eh, eh A mí no me da problema Ella, ella, no, no, no Ella, 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 ella La primera vez 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 La primera vez